El significado de las palabras ¿Qué significa corrillo? Corrillo es corro donde se juntan algunas personas a discutir y hablar separados del resto de la gente Esto tiene sentido peyorativo por si acaso ¿Qué cosa es corro? Corro es cerco que forma la gente para hablar, para solazarse Corro también es espacio que incluye un corro Corro es además espacio circular o casi circular Corro en cuarta sección es juego infantil en el que los participantes forman un círculo Cogiéndose las manos y cantan dando vueltas en derredor ¿Qué significa nona? Nona es en primera sección para la RAE nono ¿Qué es nono entonces? Nono es noveno Que ocupa ese puesto en una serie El lugar número 9 Por eso que se le dice la hora nona Porque es la última en teoría Nona también es última de las cuatro partes iguales En que dividían los romanos el día artificial Y que comprendía desde el fin de la novena hora temporal a media tarde Hasta el fin de la duodécima y última a la puesta del sol La hora nona Nono o nona también es en el rezo eclesiástico Última de las horas menores que se dice antes de vísperas También en el antiguo cómputo romano y en el eclesiástico El día 7 de marzo, mayo, julio y octubre Y el 5 de los demás meses ¿Qué significa sinóptico? Con P antes de la T y con una tilde en la primera O Sinóptico o sinóptica Que tiene forma o caracteres de sinopsis Sinóptico también es cada uno de los evangelios ¿Qué cosa es sinopsis? Con S al final, las dos con S Sinopsis, disposición gráfica que muestra o representa cosas relacionadas entre sí Facilitando su visión conjunta Sinopsis también es Exposición general de una materia o asunto Presentados en sus líneas esenciales Sinopsis también es sumario o resumen Significado ahora de camuflaje Camuflaje con J Por favor, en la última sílaba Yo he visto que lo escriben con G Camuflaje Acción y efecto de camuflar ¿Qué es camuflar? Camuflar es disimular la presencia de armas Tropas, material de guerra, barcos, etcétera Dándoles apariencia que pueda engañar al enemigo Camuflar también es disimular dando a algo el aspecto de otra cosa ¿Qué significa gurú? Con tilde en la U En la última Gurú, en el hinduismo, maestro espiritual o jefe religioso Gurú también es persona a quien se considera maestro o guía espiritual O a quien se le reconoce autoridad intelectual ¿Qué significa visceral? Y se escribe SC Visceral Perteneciente o relativo a las vísceras Visceral también es dicho de una reacción emocional Muy intensa Visceral también es que se deja llevar por reacciones viscerales ¿Qué es viscera? Con tilde en la I SC Por supuesto se escribe Visceral es cada uno de los órganos contenidos en las principales cavidades del cuerpo humano Y de los animales Finalmente, el significado de la palabra emolumento Emolumento es, viene del latín emolumentum Que significa utilidad, retribución ¿Qué significa finalmente? Emolumento Remuneración adicional Que corresponde a un cargo o empleo ¿Qué les parece? Este fue el significado de las palabras aquí en el PBO a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio La Radio Con Fe Deja sus comentarios y compártese el video si les gustó Nos vemos Chao El significado de las palabras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!